Bueno, pues parece que valieron la pena los 40 GB de actualización. Ahora no tenemos audio. Está interesante. Bueno, es fuego muteado. Me interesa. Se me hace raro que esto sí suena. Esta pantallita sí suena, pero el resto no. Bueno, visto bueno para esta versión 2.7, sin duda. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy vamos a estar haciendo primeras impresiones de Yelan. Normalmente estos videos no los hago como tal. Lo hago todo en stream, pero se dio el caso de que en esta ocasión la versión de hecho salió antes. Salió prácticamente 24 horas. Bueno, 23 horas, 24 horas antes de lo que es normalmente. Así que pues primera vez que no hacemos esto en directo. Pero bueno, aún así lo quería hacer. De hecho, me está causando un problema esto de no tener audio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver. O sea, el volumen está bien. A ver. ¿Por qué? Bueno, no se escucha. Pero bueno, vamos a ir a ver el nuevo personaje. La verdad, les voy a ser sincero. No tengo demasiado hype del todo. Sinceramente es como que... Me da un poquito igual. O sea, entiendo que se supone que va a ir más en pro de utilidad que de otra cosa. Es el ChinQ 5 estrellas, ya todos sabemos, ¿no? Bueno, la verdad no sé. No espero demasiado, pero vamos a ver qué tal. Como siempre, ya saben, hay que revisar todo. Todo bien. No, qué buen personaje, ¿eh? Vamos a ver las habilidades. Tenemos, bueno... Un ataque bastante bajo. 1,214. 32,000 de vida. Bastante vida. Tenemos maestría elemental de 105. Me sorprende un poco que haya maestría aquí, pero... No lo sé. Vamos a ver. Ratio de... 7,163. Es un buen ratio, de hecho. 200 de recarga de energía. Y... Bueno, de daño... No tenemos. Wow. Ok. Arma. Tenemos aqua simulacra, que es literalmente su arma. Aumenta la vida en un 16%. Cuando hay algún enemigo cerca, el daño del personaje que lleva esta arma equipada aumenta en un 20%. Full emblema. 4 piezas. No podemos ver artefactos, pero bueno, probablemente... Wow. Esto sí va a estar complicado. Este debe ser recarga de energía, probablemente. Este, la verdad, no tengo idea de qué será. Porque no venía con daño a Hydro, así que... Quiero pensar que es ataque. Y aquí, muy probablemente sea... Probabilidad de crítico. Lo más posible. Sí, pero es daño. 80 daños. Muchísimo daño a Grubotuf. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver ataques normales. Disparo preciso. Inflige mayor daño. Bla, 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 bla. Apuntar. Un flujo de agua se acumulará. Bueno, esto es lo mismo de siempre. Irrupción. Cuando el equipo está 5 segundos fuera de combate, llenan dentro en estado de irrupción, en el que el tiempo de carga de su siguiente disparo preciso, totalmente cargado, se reduce en un 80%. Una vez cargado, el disparo se convertirá en una flecha irruptora que inflige daño a Hydro en el AD. O sea, básicamente podemos tener un disparo cargado extra, similar a la pasiva de Ganyu cuando estamos fuera de combate. Bueno, pasiva de constelación de Ganyu, no recuerdo exactamente cuál. O Karanai. Nos vamos a la elemental, atadura salvavidas, saca una cuerda salvavidas y corre a gran velocidad para atársela a los enemigos. Corre si les echas una cuerda. Al terminar el movimiento, la cuerda explota e inflige daño a Hydro contra los enemigos marcados en proporción a la vida máxima de Yenan. Vida máxima, entonces, es directamente el stat que nos da final en los atributos. No es la vida base, no es intergeteable, entonces es importante tomarlo en cuenta. Y puede controlar la dirección en la que sprinta y volver a pulsar una vez. Es similar al sprint, por ejemplo, de Ayaka o de Mona. Además, cuando la cuerda salvavidas explota por cada enemigo marcado, aumenta en un 34% la probabilidad de que Yenan entre en el estado de irrupción. Lo cual es la pasiva del ataque básico. Entonces, tenemos el disparo cargado que nos va a bajar lo que es el tiempo de casteo en un 80%. 36% de vida máxima. Muy bien. Duración, 3 segundos al mantener pulsado. Tenemos 3 segundos para andar corriendo ahí de un lado para otro y tenemos 10 segundos de TDA. Habilidad definitiva, dado intrincado. Sigue al personaje y ejecuta un ataque coordinado que infringe daño a Hydro. Esto hasta el momento suena exactamente igual que Shinkyu. En proporción a la vida máxima de Yelan. Aquí cambia un poquito. Ok, entonces por eso trae tan poquito ataque, porque todo escala con vida máxima. Cuando tu personaje en uso ejecuta un ataque normal, el ataque coordinado liberado de esta manera solo se podrá activar una vez por segundo. Cuando la explosión de la cuerda salvavidas de Yelan golpea a un enemigo. Muy bien, entonces como quien dice, podemos utilizar primero la ulti y luego la elemental. Y después de haber utilizado la elemental, esta va a, en teoría va a ser el proc de la ulti. Entonces, interesante. Interesante el combo, la verdad. Pero bueno, sigue estando similar al de Shinkyu. Tenemos 11.69% de vida máxima como daño principal y el daño de dado intrincado es 7.8% de vida máxima, que es este de aquí. Que es el ataque coordinado. Y se me hace interesante este por 3, porque es por 3. Me imagino que da un triple hit. Dura 15 segundos, TD de 18 segundos, tiempo muerto de 3 segundos y la energía elemental es de 70. Posiblemente por esto es que se le lleva con bastante recarga. Entonces, vamos a lo bueno, ahora sí. En teoría, mantenemos pulsado, simplemente pegamos a los enemigos, ya se quedó la cuerda y esto no se acaba. 17.000. Bueno, los básicos están un poquito... Ok, 8.000. El disparo cargado este es tardadito, pero bueno. Lo que necesitamos de hecho es tener la pasiva. Supongo que debe de haber alguna forma de saber cuál es la pasiva. Ah, ok. Y podemos lanzar entonces la elemental y... Podemos volver a lanzar la elemental para que ocurra el daño, ¿no? O sea, podemos hacer esto y luego esto y es directamente. Entonces, en teoría, tenemos un reset directo del disparo cargado cuando utilizamos la elemental. Dependiendo de los tipos elementales, la vida máxima de Yelen va a aumentar 6, 12, 18 o hasta 30%. Mientras el dado intrincado esté activo, el daño de tu personaje en uso aumenta en un 1% y va aumentando en un 3.5 adicional por segundo. Hasta un máximo de 50% está bastante... demasiado esto. Es demasiado. Y si vuelves a usar dado clarividente, mientras el dado intrincado está activo, el efecto anterior se disipará. O sea que si utilizamos la ulti, mientras que estemos utilizando la pasiva del ataque coordinado, se va a resetear esta habilidad. Bueno, no se va a resetear, sino que se va a resetear lo que es la cantidad de acumulaciones. Entonces, tiraremos la ulti. Luego, nos ponemos a dar vueltas aquí, y volvemos a activar esto. Y eso nos potencia el daño, ¿no? Se supone. Se va a volver a intentar. Ah, ok. Es también cuando sales directamente de la habilidad. Estamos metiendo ahí 6.000. Es un buen daño, la verdad, ¿eh? O sea, de 6.000 en 6.000 por ataque coordinado, creo que está bastante bien. Vamos a ver cuánto le bajamos de escudo. No demasiado. Veo algo interesante en la mecánica. No demasiado complicada. Entonces, ya entendiendo esto de una manera un poquito... Eh... vaya. Más sencilla, lo que vamos a hacer cuando lancemos nuestra habilidad elemental es pegarle cuanto menos a 3 enemigos. Ya que con esto nos da el 100% de la probabilidad. De hecho, estaremos por arriba del 100%. Estaremos en 102% de probabilidad de que entremos en el estado de irrupción. O sea, que después de golpear a 3 enemigos con elemental, podemos tirar un cargado. Entonces, haríamos algo tal que esto. Se acaba la habilidad. Tiramos un cargado. Ahí, si se fijan, hace todo este daño ahí en área. Bastante interesante también esa mecánica. Y tiene la ventaja de que hacemos el daño también en proporción a la vida máxima. En este caso, es 18.52% de vida máxima. Esta es la flecha irruptora. Ahora, vamos a probar lo que es la dinámica del daño que va aumentando. No sé cómo funcione con Xiangling. Porque recordemos que Xiangling tiene efecto de snapshot para su habilidad definitiva. Quiere decir que se va a quedar con el estatus más alto que tenía al momento de que se castee la habilidad. Lo que no entiendo, la verdad, en este caso, es si tenemos que lanzar la habilidad al inicio o al final. Porque esto nos echaría a perder el tema de los vaporizados. Porque nos estaríamos quedando muy detrás y estarían desfasadas las dos habilidades. Entonces, quiero probar esto. Quiero ver si va aumentando el daño y quiero ver cuál es el daño que se mantiene. Así que vamos a hacer la prueba. Ahora sí, vamos a tirar nuestra definitiva. Luego vamos a poner definitiva de Xiangling. Y vamos a empezar a meter golpes. A ver cuánto es lo que hacemos de daño. Tiramos definitiva. Tiramos definitiva. 8.000 por ahí. 11.000 vi por ahí. Creo que no fue crítico eso. Y ya se nos acabó la ulti. No sé si Xiangling sea la mejor opción en este caso. Lo que no me gusta es que, como es una bonificación directa de daño, no nos lo ponen los stats. Si se fijan. O sea, simplemente nos dice que el daño va a ir aumentando en un 1%. Pero no tenemos una gráfica, no tenemos nada visual que nos esté diciendo cuánto es lo que nos está aumentando el daño. Al menos aquí yo no veo nada. Entonces, ahora vamos a volverlo a intentar. A ver si se ve o existe algún... Es que casi creo que no hay nada que nos diga exactamente cuál es el daño extra que tenemos. 6.000, 6.400, 6.600, 6.200 otra vez. Y la bonificación de daño, no sabemos cuál es. La verdad creo que estaría bueno que lo pusieran aquí. O sea, la bonificación de daño también. Porque pues realmente es como que no tienes una manera exacta de saber cuánto es lo que ocurre. A ver, algo que me gustaría saber es si poniéndole una bonificación de daño a él sería quizá una mejor opción en lugar de... En lugar de tener... Pues sí, o sea, en lugar de tener lo que es la recarga de energía y la vida acá. De hecho, muy probablemente les estaba diciendo que era ataque el cáliz. Yo casi creo entonces que va a ser de vida. Recarga de energía en las arenas, el cáliz de vida es lo más posible. Al menos así como nos la dieron. De hecho, no sé por qué no lo dije en un inicio. Que siento que lo estoy diciendo muy tarde, pero bueno. Pero bueno, vamos a volver a tirar la habilidad. Igual esto va a hacer que se resetee y vamos a ver cuánto es el daño, ¿no? Tiramos la habilidad y empezamos a meter hits aquí. 5.300 5.500 5.900 Y vemos que para contra escudos Pyro funciona bastante bien. 6.700 es lo más alto. Y la verdad me pregunto cómo funcionará con support. Bueno, con DPS, mejor dicho. Como Jutawai Diluc. La verdad creo que es lo que más me interesaría probar. Creo que es un buen personaje como support. Como DPS, la verdad no sé. No me parece que sea la mejor opción. Pero vaya, tampoco digo que no se pueda hacer. Realmente, sobre todo lo elemental, va a ser más una batería que otra cosa. Entonces, nos va a dar esa oportunidad de estar cargando y también de estar teniendo un poquito de daño extra en el área. Pero aún así no siento que sea la gran cosa. A menos que hagamos un combo que sea específicamente para ella. En cual caso, posiblemente nos llevemos a un Shinkyu support para tener la bonificación Hydro. Entonces, no lo sé. La verdad es que está interesante el personaje. No les voy a decir que me parece lo mejor del mundo. Creo que Shinkyu ya cumple este rol bastante bien. Y la diferencia que nos da Yelan es más bien una diferencia mecánica. Y pues, si acaso, la diferencia de lo que es el tema de la bonificación de daño. Sí que hace algo más de daño que Shinkyu. Pero, esto es en el caso de que le tengamos esta arma, por ejemplo, que nos da un montón de daño crítico. O sea, si tú te armas un Shinkyu DPS va a hacer bastante más daño y va a tener la misma utilidad. Así que no sé. Miren, a mí me queda un poquito a deber. Posiblemente hagamos una sesión de tiradas el día de mañana. Aquí en mi canal de YouTube. Ya saben dónde. Y bueno, en caso de que salga, hacemos pruebas. Ustedes saben, yo soy mainhutao. Entonces, es muy posible que me funcione. Realmente, a Yelan yo no la necesito como tal. O sea, yo voy bien ya en los equipos que tengo. Y bueno, el día de mañana sirve que probamos el abismo. Y vemos qué tal funciona el personaje. Eso en caso de sacarlo, ya que estamos en Pity en cero. Y la verdad, no pienso meter un dineral a este juego para sacar a un personaje que no necesito. Y de hecho, aunque al personaje lo necesitaran, no le metería dinero. Entonces, bueno, Mice, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. La verdad es que estuvo, no sé, espero no haber dejado todo demasiado en vivo. Pero lo expliqué de la mejor manera que pude. Al menos estos son los primeros 10 minutos jugando al personaje sin tenerlo. Si se preguntan por qué no lo probé con Liza ni con Caillas. Porque bueno, realmente me interesaba más el tema de los vaporizados. De hecho, podemos hacer una prueba rápida con Liza nada más para ver cuánto es lo que aumenta el daño. Bueno, 1600, 1600. Bueno, no estamos haciendo... No saqué la pasiva, pero aquí es que se va a perder con tantos números. La verdad es que ya no sé qué es lo que está haciendo que daño. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Nos vemos muy pronto con un nuevo video muy pronto en seis meses. Chao. ¡Gracias!